... Voy a comenzar presentando a las personas que me acompañan en esta mesa. A mi derecha tengo al doctor Jordi Sabaté, Subdirector General de Ordenación Curricular del Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña. A mi izquierda, a la doctora Carme Ruiz, Directora del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAB. Y a su izquierda está Chema Córdoba, que es un miembro de la organización que os dirigirá unas palabras cuando ya cerremos este acto. Doy la palabra a la doctora Carme Ruiz. Muchas gracias, señora María Valdés, señor Jordi Sabaté. Bienvenidos. Gracias por estar aquí a l'acta de inauguración de este Congrés de Activitats Físiques. Bon dia a tothom, buenos días a todo el mundo, bienvenidos, benvinguts. Per nosaltres és tot un goig poder estar avui en aquesta taula. Doncs representa que Barcelona ha acollit el Congrés d'Educació Física, que la Universitat Autònoma de Barcelona ha donat cobertura en aquest Congrés, i per tant ens fa especialment goig que tot aquest moviment que acull a diferents professors, a diferents estudiants d'arreu de Catalunya, d'arreu d'Espanya i d'altres països, perquè pugueu compartir tot d'experiències al voltant de l'educació física. Celebrar aquestes dècimes jornades implica i posa de manifieste que tot aquest treball que hacéis des de la práctica i de la reflexió es consolida. El fet que, ademais, sean unhas jornades que permiten itinerar en distintas ciudades, en distintos lugares, donde os juntáis gente de distintas procedencias y de distintas también formaciones, creo que es un reto, creo que es algo muy pertinente y de lo cual nos facilita que podamos establecer una formación muy integral y una formación basada justamente en intercambios de experiencias muy significativas. Yo quiero agradecer, sobre todo en este acto, no quiero pasar este acto por agradecer al equipo de educación física del ICE de la Universidad Autónoma, justamente a sus dos coordinadores, al David y al Chema, también al resto de las personas que componen el grupo, no las voy a nombrar porque seguramente me dejaría alguien, pero gracias, gracias porque vosotros sois el motor. De hecho, el Instituto de Ciencias de la Educación es el que es porque detrás tiene todo un equipo de personas en distintos grupos que lo que hacen es dinamizar, lo que hacen es potenciar e impulsar todo lo que tiene que ver con la formación permanente del profesorado y justamente la organización de este congreso, que acoge más de 400 personas, creo que ya es un éxito y un reconocimiento muy importante de su labor, de su esfuerzo, de su implicación y de su compromiso profesional. Por tanto, gracias por estar ahí, gracias por poder hoy estar en esta mesa como directora del ICE inaugurando este congreso. Otro aspecto importante de estas jornadas es el lema que tenéis. Vosotros os vais a convivir, vais a trabajar durante estos dos días con algo que tiene que ver con la educación física cooperativa. Creo que en la actualidad desarrollar competencias y formar a ciudadanos integrales implica que también haya competencias relacionadas con la educación física, que la educación física en sí misma también implica un eje o tiene que ver con un eje alrededor del cual podemos desarrollar otro tipo de competencias y, sobre todo, la cooperación y la inclusión de personas diversas y que, por tanto, todos encuentren en este ámbito de la educación física también un espacio de desarrollo social y desarrollo personal. Por tanto, creo que también el lema os va a permitir y nos va a permitir poner de manifiesto la importancia que tienen estas competencias y que tienen esta área curricular. Deciros que espero que durante estos días, con las ponencias que se van a poner sobre la mesa, con los distintos talleres prácticos que vais a realizar y con las comunicaciones que todos vosotros habéis elaborado y presentado, espero que podáis discutir y podáis generar nuevos conocimientos y nuevas experiencias y nuevos procedimientos y nuevas aplicaciones a la práctica para desarrollar en las escuelas, en los centros educativos, en las instituciones educativas todo un proyecto interesante, pertinente, relevante de educación física cooperativa. Por tanto, solo me resta desearos que estas jornadas sean muy… os activen muchos conocimientos, os activen mucha energía, que sé que está, sé que anoche también pudisteis ya poner sobre la mesa esa energía y ese encuentro en espacios. Por tanto, animaros a que sean muy profechosas y que podamos tener unas conclusiones que aporten nuevos conocimientos y nuevos procedimientos a la práctica profesional. Justamente estos congresos lo que os van a permitir, y creo que este es un buen ejemplo, esa simbiosis importante entre la teoría y la práctica educativa. Vosotros con vuestras aportaciones y vuestros trabajos prácticos y vuestra reflexión vais a poder hacer realidad ese binomio que a veces es tan complejo entre la teoría y la práctica. Por tanto, bienvenidos a Barcelona, bienvenidos a la Universidad Autónoma de Barcelona, bienvenidos al ICE y que estos días sean muy profechosos para vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ruiz. Y paso la palabra al señor Jordi Sabatel. Buen día, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación al Departamento de Enseñamiento para asistir a este acto. En segundo lugar, daros la bienvenida a todos y a todas. Me consta que muchos de vosotros venís de fuera de Cataluña, por lo tanto, bienvenidos a Cataluña, bienvenidos a Barcelona. Ayer tuvisteis esta actividad de la Barcelonada. Estáis en una ciudad que a una tradición, cultura, historia y modernidad, ciudad preciosa, aprovecharla también. También desde esa perspectiva colaborativa, porque realmente vale la pena disfrutarla estos días que podéis estar aquí. Y, mientras tanto, también aprovechar para exprimir al máximo las posibilidades que este Congreso nos ofrece en relación a la educación física y la actividad colaborativa, y sobre todo a esa capacidad que tiene este ámbito de conocimiento, que es el de la integración y la inclusión. Y dejarme que os diga que, en este momento, la Generalitat de Cataluña está trabajando a fondo en el desarrollo y el despliegue de todo lo que sería el ámbito competencial del aprendizaje. Sabéis que en el Estado español tenemos una ley básica, una modificación de la LOE, que, de alguna manera, ha introducido un nuevo currículum, y que nosotros, como Administración catalana, hemos desarrollado a partir de un decreto, en este caso, un decreto de primaria, un decreto de secundaria, uno del 2014, otro del 2015, que desarrolla todo este ámbito competencial. Yo creo que, como decía la doctora Ruiz, el ámbito de las competencias es fundamental para el desarrollo integral de nuestros futuros ciudadanos, y también lo es en el ámbito de la educación física, donde, además, se encuentran con esa capacidad de abordar el aprendizaje desde esta perspectiva tan colaborativa, que, en última instancia, nos da esa posibilidad de inclusión. En este sentido, también deciros que la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Enseñamiento, está desarrollando un decreto de inclusión educativa que ha de permitir y ha de mejorar esa capacidad del sistema de atender a todos, de empujar a todos hacia el aprendizaje, a todos sin excepción. Muchas veces, cuando pensamos en inclusión, pensamos solamente en aquellos que tienen y muestran una diferencia. Yo creo que todos debemos ser incluidos, todos necesitamos alguna actividad de inclusión. En la educación física, todos tenemos oportunidades, todos tenemos esa capacidad de participar, aunque sea de una manera diferente. Y eso, sé que es extensible a la mayoría de materias, es especialmente evidente y provechoso en el ámbito que vosotros representáis. No hace mucho hemos editado, en este caso en formato digital todavía, un documento de competencias básicas en el ámbito de la educación física, tanto en la etapa de educación primaria como en secundaria. Yo creo que una de las grandes voluntades que ha existido en este despliegue es la capacidad de detallar, de desgranar, en catalán es mi culá, de desgranar cuáles son esas competencias que hasta ahora quizás eran demasiado genéricas y no siempre tenían la capacidad de conectar con nuestros contenidos, con nuestras actividades diarias. Los documentos de orientaciones en relación a las competencias básicas de la educación física, tanto en primaria como secundaria, tienen como gran bondad el hecho de ser capaces de detallar unas competencias que nos ayudan a observar y a poder planificar de forma mucho más adecuada esas actividades que nos llevan hacia esa capacidad de llegar a conseguir ese nivel competencial. Fijaros, nuestros documentos están organizados en dimensiones y cada dimensión agrupa algunas competencias. En el caso de educación secundaria, que es el que yo he traído aquí, son hasta ocho competencias que el alumnado de la ESO debe desarrollar en el ámbito de la educación física. Esas ocho competencias están agrupadas en cuatro dimensiones, dos competencias por dimensión y podríamos decir que son la dimensión de la educación, la actividad física saludable, por tanto la salud, el esport, el deporte, por tanto un poquito el tema de la competición, la actividad física del tiempo libre, que liga mucho con el objeto de este congreso, por tanto el ocio y la exclusión corporal y la comunicación corporal, que estaría mucho más en el ámbito de la estética e incluso la inclusión. Dejarme que os lea solamente tres de las competencias, que creo que ligan perfectamente con el objeto del congreso. La competencia número seis, planificar y organizar actividades en grupo con finalidades de ocio. La competencia número siete, utilizar recursos expresivos del propio cuerpo para el autoconocimiento y con la comunicación con los demás. La competencia número ocho, utilizar actividades con apoyo musical, como medio de relación social e integración comunitaria. En todo caso, estas competencias lo que nos permiten, en muchos casos, es no solamente trabajar el deporte como una actividad competitiva, sino desde esa perspectiva de salud, pero sobre todo desde esa perspectiva de relación con los demás. Una relación que de alguna manera le da sentido y una relación que siempre, en todos los casos, nos permite mejorar la inclusión social de nuestros alumnos, mejorar la cohesión social de los grupos. En la actividad física conseguimos muchas cosas que no conseguimos en otros ámbitos y sobre todo conseguimos que muchos de nuestros jóvenes puedan integrarse mucho mejor en el entorno. Por tanto, lo que vosotros representáis, el trabajo que estos días desplegaréis, es fundamental en el ámbito de la educación integral de nuestros alumnos, en el ámbito del desarrollo de sus capacidades personales, os animo a continuar trabajando en ello y os animo también a que podáis consultar el documento porque esperamos que sea de utilidad en vuestro día a día en la práctica de aula. Por tanto, felicidades, gracias a los organizadores que podáis continuar trabajando en esta línea. Muchas gracias. Gracias, señor Sobete. Cuando recibí la invitación para presidir este acto de inauguración, me llamó la atención el concepto que parecía reflejado en el título. Actividades físicas cooperativas. Para los profesionales del ámbito de la educación física, el significado debe ser muy evidente, pero para alguien lego no lo es. Por fortuna, encontré con cierta facilidad un artículo del ponente que va a hacer la conferencia inaugural, el doctor Sánchez Velasco, de la Universidad de Valladolid, y ahí sí que tuve alguna ilustración sobre el tema. La noción de actividad física cooperativa remite, por un lado, a un planteamiento educativo dirigido a la formación en valores y, por otro lado, a prácticas educativas participativas, integradoras, cooperativas y solidarias. Asumo que los asistentes a este Congreso, todos ustedes, están interesados en mejorar su práctica docente, aprovechando este encuentro, para hacer una reflexión conjunta sobre esta orientación y para conocer experiencias de otros colegas en las que inspirarse. Tal y como reza la presentación del Congreso, la inclusión, la socialización y la cooperación son los ejes vertebradores alrededor de las cuales se ha establecido el programa. En los próximos tres días, se irán alternando mañanas articuladas en torno a una ponencia central y una serie de comunicaciones paralelas con tardes dedicadas a talleres prácticos en un formato que me parece especialmente idóneo para vincular teoría y praxis, como también había dicho la doctora Ruiz, algo que parece absolutamente imprescindible en el ámbito de la enseñanza. Desconozco el contenido de las comunicaciones, pero las tres ponencias marco que se han programado parecen enormemente sugerentes. Ustedes tendrán la ocasión de escuchar al primer conferenciante, el doctor Velázquez Callado, de la Universidad de Valladolid, hablar del enfoque de la copedagogía motriz en Educación Física. Al segundo conferenciante, Víctor Manuel López Pastor, de la Escuela de Magisterio de Segovia, hablar del aprendizaje cooperativo en Educación Física. Y la tercera y última conferencia sobre la inclusión de alumnado con pluridiscapacidad mediante actividades y metodologías cooperativas, programada para el próximo miércoles, será en sí misma una actividad cooperativa, dado que son tres los ponentes que la impartirán de diferentes instituciones. Merche Ríos, de la Universidad de Barcelona, Raúl Romero, del Grupo de Forma II de Prenentacha Cooperativo en Educación Física del ICE, de la UAB, y Tate Bonain, de Jogview. Felicito a los organizadores por promover este tipo de eventos y por haber llegado nada menos que a la décima edición de este Congreso Internacional, algo que da buena muestra de hasta qué punto se ha convertido en un hito habitual en la agenda de los profesionales del ámbito de la educación física que están especialmente interesados en su práctica docente y comprometidos con la transformación social. Con esto damos por concluido este acto de presentación y damos por inaugurado el décimo Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas.